Festejan a policías en su día. Sancionarán a quienes dejen arbolitos en la calle. Iniciarán jornadas de salud visual. DIP Municipal entrega cobertores a familias. Mejorará el clima en la isla. Iglesia de Jesucristo de los Espíritas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio, su espacio de vértice, el ángulo de la noticia. Soy Héctor Polo y les vamos a presentar lo más relevante acontecido en la información aquí en la isla de Cozumel, Quintana Roo, México, de este día viernes. Gracias a Dios que es viernes, viernes 10 de enero del año 2014. Tenemos mucha información, así pues, nos vamos directamente con las noticias. Quiero decirle que Canaco Servitur sabe, hace la invitación extensa a todos los pequeños contribuyentes. Usted sabe que ya desaparecieron con esta nueva reforma fiscal, pero los están invitando para que conozcan cuáles son ahora las cosas que tienen que hacer, sobre todo por lo que se le ha dado en llamar régimen de incorporación fiscal. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cozumel, que preside José Enrique Molina Cázares, invita a los contribuyentes y especialmente a los inscritos en el régimen de pequeños contribuyentes a participar en la plática denominada Bienvenido al Régimen de Incorporación Fiscal. La cita será el próximo miércoles 22 en el Auditorio Lenín González Padrón de la Canaco Servitur, a las 16 horas, donde el acceso será libre. La plática Bienvenido al Régimen de Incorporación Fiscal será impartida por el Sistema de Administración Tributaria con el apoyo de la Canaco Servitur de Cozumel, con el propósito de informar sobre la nueva disposición de alta en el régimen de incorporación fiscal, automáticamente y poco a poco aprender a declarar sus impuestos. También, los pertenecientes al régimen intermedio tienen la opción de integrarse al régimen de incorporación fiscal, siempre y cuando los ingresos sean menores a 2 millones de pesos, sin omitir la invitación para inscribirse en el Régimen Federal de Contribuyentes a fin de recibir todos los beneficios fiscales. Otros puntos para abordar serán que en el régimen de incorporación fiscal no se pagarán todos los impuestos en el presente. Los empleados de las empresas y los comercios lograrán estar afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y podrán emitirse facturas, lo que permitirá vender más y a clientes con mayor poder adquisitivo. El SAT aporta un mundo de oportunidades para que los pequeños contribuyentes aprendan a hacer negocios, empezando por pagar los impuestos justos solo sobre la utilidad de la industria. Para Mediasur, Central de Noticias, informó Manu López Mesa. El Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal estará llevando recorrido, todo sabe a todos los comercios para verificar que se encuentren regulares, sobre todo con el pago de impuestos municipales. A las arcas del Ayuntamiento en cuestión de recaudación de impuestos, solo han ingresado 42 millones de pesos de los más de 53 posibles que se pronosticaron que por los descuentos otorgados se tiene un déficit de 11 millones de pesos que van en beneficio de la ciudadanía. Así lo informó el tesorero municipal Antonio Baduy Moscoso, el cual agregó que durante los primeros tres meses del gobierno se dieron oportunidades a la gente morosa, que ahora solo recibirá un descuento si es que se acerca a ponerse al corriente en sus pagos de impuestos. Alrededor de 53 millones de pesos. Bueno, son 53 millones de pesos lo que hemos recaudado, pero recuerden que nosotros les dimos 25, 20, 15, que es alrededor de 42 millones de pesos lo que ha ingresado a nuestras arcas. Bueno, recuerda que tuvimos nosotros un programa autorizado por Cabildo y a iniciativa del presidente municipal de que teníamos 100% en recargos y 100% en multas y tuvo bastante gente acercamiento con nosotros. Sin embargo, como hemos comentado y aprovecho ahora este momento, todos los tres primeros meses de nuestra administración fue de invitación para decirles a las personas que se acerquen y ver de qué manera podemos nosotros llegar a algún acuerdo, algún arreglo en apoyo a la comunidad. Sabemos que la situación es difícil y es por eso que hemos estado en esta sintonía y con esta actitud. Asimismo comentó que a través del Departamento de Fiscalización se realizará un barrido de calles para detectar los comercios que no están al corriente con sus pagos de derechos para exhortarlos a hacerlo. Efectivamente, vamos a hacer un barrido de calles con la finalidad, así es como se le llama al programa, con la finalidad de actualizar todos nuestros padrones y que las mismas gentes que están en este momento pues trabajando con negocios o con algún comercio, de algún giro comercial, valga la redundancia, estaremos nosotros atendiendo los acuáticos con la esencia de funcionamiento. Que estén en regla. Bien, ahí lo tiene usted. Y sabe, las condiciones climáticas estarán mejorando, por supuesto, para este fin de semana. La combinación de un canal de baja presión fría y el frente frío número 25 que se encuentra en la zona fronteriza del norte del país producirá un ambiente frío, nublados con precipitaciones y potencial de nevadas ligeras en las sierras de Chihuahua y el norte de Durango, en tanto un canal de baja presión que favorece el ingreso de aire húmedo del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, mantiene el potencial de lluvias ligeras aisladas en el noroeste, centro, sur y suroeste de México, así como con moderadas en la península de Yucatán. Estas condiciones generan un potencial de lluvia moderado con chubascos aislados, sin embargo, la masa de aire polar frío continuará perdiendo intensidad, por lo que se prevé una recuperación en las temperaturas máximas en la mayor parte del territorio nacional en el transcurso del día, aunque durante la mañana y noche se mantendrán temperaturas frías a muy frías en los estados del norte, noroeste, oriente y el centro del país. La población empezará a percibir una disminución en el ambiente frío, por ello es importante recordar que nos encontramos en la temporada invernal, y se deben mantener precauciones, como abrigarse, evitar la exposición a las bajas temperaturas y los idios con presencia de nieve, debido a que el suelo se vuelve resbaloso y puede generarse accidentes. Bien, vamos a un corte, pero antes vamos al clima para conocer sobre todo cómo van a estar las condiciones en la República Mexicana y, por supuesto, en la región. Volvemos. ¡Qué bueno que continúa con nosotros en este espacio de vértice, el ángulo de la noticia! Y bueno, ¿sabe? Van a seguir llegando los cruceros, por lo que se garantiza que llegue más turismo a la isla. 26 cruceros programados dentro del periodo que comprende del lunes 13 al domingo 19 de enero del 2014, así lo informa la Administración Portuera Integral en Cozumel a través de su reporte semanal de arribos de crucero. Se vuelve a repetir la cifra para la tercera semana del nuevo año, lo que significa que habrá un buen tráfico de pasajeros, muy similar al que hubo en esta semana que está por concluir. Con más de 100.000 turistas, el día martes 14 de enero se vivirá la jornada más concurrida de la semana con seis cruceros programados, seguido del miércoles con cinco más, siendo estas dos jornadas las que más cruceros reciban. Para el primer día de la semana, tres embarcaciones están registradas y atracarán en dos terminales portuarios, Puerta Maya y Punta Langosta, respectivamente. Se calcula que más de 100.000 turistas desembarquen para esta jornada que desde las 6 de la mañana iniciarán sus actividades recreativas en la isla. La jornada del martes, que es una de las más concurridas de la semana, tendrá el arribo de seis cruceros, casa llena, un día de mucha actividad que puede resultar benéfico para los cozumeleños. Para esta jornada se esperan más de 17.000 turistas que podrían dejar una derrama económica importante en el destino. El miércoles continúa la bonanza turística con el arribo de cinco embarcaciones, una jornada de mucho tráfico de pasajeros, es la que se espera para el ombligo de la semana. El jueves se reduce el flujo turístico con cuatro cruceros registrados, que traen en conjunto un total de 13.000 turistas. El viernes se tendrán cuatro cruceros, se tendrá un flujo de turistas aproximado de 15.000 turistas que podrían dejar una buena derrama económica en el destino. El sábado, cuatro embarcaciones arribarán al destino y el domingo no hay actividad programada. La actividad en los muelles, de acuerdo al informe semanal de la Administración Portuaria Integral, indica que Puerta Maya será la terminal marítima que más cruceros reciba, con 11 durante toda la semana. Punta Langosto ocupa el segundo puesto con ocho trasatlánticos y el muelle SSA México en tercer lugar con siete cruceros. Y mire, el DIP Cozumel está apoyando, continúa apoyando a familias de escasos recursos con cobertores, suéteres y despensas. La presidenta del Desarrollo Integral de la Familia en Cozumel, la señora Gina Ruiz de Marrufo, fue bien recibida por alrededor de 200 familias de las zonas ejidales, la Estrella y la Esmeralda, así como por habitantes del kilómetro 5.5 y 8.9 de la carretera transversal, a quienes entregó apoyo de cobertores, suéteres y despensas. Con la finalidad de mitigar las bajas temperaturas de los últimos días, hizo entrega de 250 cobertores, 180 suéteres, así como más de 200 despensas y 4.800 cajas de leche, en apoyo a las familias que habitan en los asentamientos ubicados sobre la carretera transversal. De igual forma, la señora Gina Ruiz de Marrufo dio inicio a una importante campaña de desparasitación, con el apoyo del doctor Juan Carlos Góngora, donde se entregaron 200 frascos de albendazol, que fueron dosificados de acuerdo a las edades de los menores y de las personas adultas. Cabe señalar que hasta el momento el DIF municipal ha entregado un total de 720 cobertores y 500 suéteres, en beneficio de cientos de familias que habitan zonas como San Fernando, La Esmeralda, La Estrella, kilómetro 5.5 y kilómetro 8.9, además del personal de seguridad pública, servicios públicos, personas de la tercera edad pertenecientes a la estancia del adulto mayor e infantes del programa de atención a menores en riesgo. Para Mediasur, Central de Noticias, informó Manu López Mesa. El día de hoy el gobierno municipal festejó a los policías en su día y estuvo presente, por supuesto, el presidente municipal, Freddy Marrufo Martín. Festejan a los policías de Cozumel por medio de un convivio organizado por el gobierno municipal que encabeza el presidente Freddy Marrufo Martín. Esto con el fin de alentar y estimular a los elementos de la corporación y no dejar pasar este festejo de quienes están trabajando día a día en la seguridad de Cozumel. Estoy seguro yo que esta acción que vamos a llevar a cabo el día de hoy va a estimular a los policías, va a comprometerlos a trabajar en pro de la ciudadanía, en esta responsabilidad que es muy importante para todos los que vivimos acá, pero también para el turismo que nos visita. En la administración municipal 2013-2016, la seguridad pública es una de las tareas más importantes a las cuales nosotros vamos a ponerle atención. Y en este caso, no quisimos dejar pasar la celebración del Día del Policía para poderle reconocer, mediante este convivio sencillo, pero con mucho afecto y con mucho cariño, la labor de todos los policías, quienes día a día, pues trabajan incansablemente durante jornadas intensas en las calles, exponiendo en muchas ocasiones su integridad, pero siempre tratando de responder precisamente la confianza de la ciudadanía. El alcalde mencionó que se estará buscando fortalecer el área de seguridad pública por medio de programas que sean en beneficio de esta corporación, en materia de capacitación y equipamiento. Pues tendremos que fortalecer el área de seguridad pública, vamos a ver de qué manera podemos implementar programas para capacitarlos, continuar capacitándolos, ver de qué forma podemos también equiparlos, fortalecerlos como corporación para que se pueda sentir en la ciudadanía pues esta percepción de seguridad. Déjame decirte que nosotros tenemos información de que los índices han disminuido, sin lugar a dudas todavía existe, como en cualquier lugar, en cualquier comunidad, índices en materia delictiva, en materia de inseguridad, que en el caso de Cozumel no son alarmantes. Sin embargo, por supuesto, nunca vamos a quitar el dedo del renglón de atender este rubro tan importante y bueno, pues básicamente también es externarle a todos los policías que entendemos lo difícil de su trabajo, pero que como presidente municipal nos comprometemos para apoyarlos en todo lo que esté a nuestro alcance para que ellos puedan cumplirle a todos los ciudadanos. Por otro lado, comentó que se están haciendo las gestiones necesarias para la adquisición de patrullas, por lo que se está en espera de la respuesta por parte del gobierno del estado. Pues eso son gestiones, ¿verdad? Todavía no tenemos los números, ni mucho menos, pero yo estoy seguro que vamos a contar con el apoyo del gobernador del estado, siempre hemos contado con el apoyo del gobernador del estado y bueno, estoy seguro que esta no va a ser la excepción, habrá apoyo para Cozumel, como estoy seguro que habrá para otros municipios y bueno, pues va a depender de las posibilidades que se tengan a nivel estatal, pero yo estoy seguro que lo que sea, pues va a venir a apoyar y a coayuvar a que la policía municipal de Cozumel, pues se fortalezca y brinde un mejor servicio a todos. Mencionó que se está en análisis para tener más plazas tomando en cuenta las condiciones financieras de la actual administración. Es probable, estamos todavía en análisis, pero bueno, es probable que esto se vaya dando en la medida de las posibilidades financieras, vayamos fortaleciendo a la corporación. Para Mediasur, Central de Noticias, informó Manu López Mesa. Vamos a ir a un corte, pero les recuerdo, serán sancionadas las personas que dejen su arbolito de Navidad, así como basura en la calle, aguas, porque lo que es la dirección de ecología va a sancionarlos y los va a multar, así que, prevenidos. Vamos al corte, regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros en este espacio informativo de Vértice, siendo viernes, recuerde, tenga mucha precaución, si tiene pensado salir, no tome, si va a manejar, mejor tome un taxi. Nos vamos con más información, quiero decirle que para este año lo que es la SOFEMAT, que es la Zona Federal Marítimo Terrestre, pues va a empezar a hacer los cobros, precisamente, de lo que son los derechos de la Zona Federal, en Terece. A partir de este año, se incrementará el cobro de derecho de Zona Federal Marítimo y Terrestre a los más de 300 usuarios de esta zona, que será de 2 pesos con 55 centavos por metro cuadrado de terreno. Así lo informó David Viana García, director de SOFEMAT, en el municipio, el cual añadió que con este incremento y con la morosidad de algunos usuarios, se pronostica poder recaudar poco más de 19.5 millones de pesos este 2014. A partir de este año va a empezar a hacer un aumento, tener un aumento de la tarifa en que estamos en la zona, zona 11A, pues eso ya es por ley, esto es una designación de la Cámara Baja y la Cámara Alta del Senado de la República y la Ley Federal del Derecho fue modificada. En este sentido, sí va a aumentar la tarifa de este año, va a aumentar 2 pesos con 255 centavos por metro cuadrado anual. Ajá, no es tan significativo, pero para el municipio, en suma de sus usuarios, ya es algo que es importante. Obviamente perjudica un poco a los usuarios, pero sin embargo se va a ver reflejado en obras. En este 2014, ¿cuáles serían los números que tendría la zona federal, señor? Sería alrededor de 19 millones de pesos y medio, que sería nuestro monto a recaudar, nuestro proyecto a recaudar. Ha sido de 18 millones y medio, este año estamos proyectando 19 millones y medio. Por ahí, por algunos rezagos fiscales igual, no solo por el aumento, sino esperamos también, tenemos que ser un poco conservadores, porque también el año está arrancando un poco flojo por las lluvias y todo esto, entonces el turismo no ha ido tanto a los clubes de playas, y todo esto puede haber un poco de morciedad. ¿De un padrón de cuántos contribuyentes de la zona federal estamos hablando? Tenemos un padrón de usuarios de 302 usuarios ahorita. ¿300? Sí. ¿Se está haciendo algún barrido para checar si hay aumento o disminuye este padrón? Sí, mira, tenemos un censo oficial validado en el 2009 y autorizado en el 2010. Nosotros cada tercer año tenemos que hacer el censo, es obligatorio. Es el censo e inventario de obras. ¿Por qué? Porque el inventario de obras te permite, como municipio, tener los operativos con Profepa. Cuando hay obras de más que no son autorizadas, la Profepa prepara su operativo, viene y hace actos de inspección y todo, o a menos que sean solicitadas de manera inmediata por denuncia de un particular, entonces ya la Profepa viene, aunque no sea el operativo con el municipio. Déjeme, le comento que la Cruz Roja Mexicana, a partir de la próxima semana, de este lunes, pondrá a disposición de toda la comodidad cozumeleña, las jornadas de salud visual, para que usted esté muy al pendiente. De lunes 13 al viernes 17 de enero, la Cruz Roja Cozumel estará realizando la tercera jornada de salud visual en sus instalaciones. Esto debido al éxito que se tuvo en las dos ediciones anteriores de estas jornadas, que tienen como objetivo brindar a la ciudadanía exámenes de la vista a un bajo costo. Daniel Cortés Gómez Rueda, presidente de la Cruz Roja Cozumel, comentó que los especialistas vienen de la Ciudad de México, y estarán realizando diagnósticos de glucoma, cataratas, retinopatía, diabética e hipertensiva. Y lo que viene es hacer una campaña igual visual. Hacen una prevención, te hacen un chequeo, un test, para ver qué tipo de enfermedades pudieras tener en los ojos, desde cataratas hasta problemas visuales ya más severos, y sobre eso el diagnóstico te lo entregan. Ese tiene un costo de 50 pesos, que ese costo va en recuperación, y básicamente ellos invierten y todo va ingresado a Cruz Roja. Entonces es un apoyo mutuo, ellos pagan sus gastos, pero eso lo aportan a Cruz Roja. Y ya es en el caso determinado que necesites tú algo, le entes una armazón, ellos te lo ofrecen. En la primera jornada de salud se tuvieron 300 personas, en la segunda jornada subió a 600, y para esta tercera se esperan entre 300 y 400 pacientes. Doble ayuda, ¿no? Los lentes es si es que los requieres, y si no, una inspección ocular que puedas hacer, ahí te pueden detectar, son cerca de 15 o 20 enfermedades diferentes que pueden detectar ellos. Y bueno, prevenirlo otra vez es lo importante, ¿no? Prevenir que tengas algo que necesite atención, y por 50 pesos, pues caray, eso es una gran oportunidad. ¿Y los convenios igual de los doctores, un poco de su historia? Sí, mira, ellos son de México, son de la Facultad de Medicina de México, ya llevan muchos años trabajando en estas áreas, y lo que hacemos es eso, estamos tratando de hacer convenios con doctores de fuera, desgraciadamente tú sabes, pues no existen muchos doctores aquí, especialistas, y lo mismo hacemos con el caso del pediatra, que lo traemos también de México, viene una vez a la semana, al mes, viene unas cinco días al mes, para también ofrecer sus servicios, el traumatólogo también lo tenemos fines de semana, entonces tratamos de hacer así, para buscar servicios como más profesionales de fuera. Por último, Daniel Cortés Gómez Rueda, realizó una invitación a la ciudadanía, para que se acerque a la Cruz Roja, en caso de que necesite un examen diagnóstico. Sí, invitarlos, participen, de hecho, la verdad es que es muy bueno, trabajan a través de pases, porque de repente hay días que tenemos mucha gente, entonces sí les pedimos, creo que son, si no me equivoco, alrededor de 20 consultas al día, 50, dependiendo de, pero le dan un pasecito para poder repetir, si es que ellos regresan. Entonces, y más o menos alrededor de, creo que son dos semanas, tres semanas, nos mandan los armazones, y nosotros los entregamos ya en la Cruz Roja. Entonces, es muy bueno, es muy práctico, y realmente funcional, sí vale la pena checarse. A través de una denuncia ciudadana, por un presunto daño al medio ambiente, a consecuencia de unas obras de demolición de un muelle, inspectores, precisamente de la dirección de ecología, se abocaron al lugar. El muelle que se encuentra en la propiedad del restaurante Jenis Waffles, estaba siendo derribado sin la protección necesaria, para proteger el medio ambiente, y todos los restos de este, estaban siendo vertidos al mar, por lo que la dirección de ecología y medio ambiente, mandó a sus inspectores, para verificar, si lo que estaban haciendo, tenían el permiso. Cuestión, que al parecer, no fue así, ya que inmediatamente observaron las cámaras de los medios de comunicación, los que se encontraban realizando los trabajos, lo dejaron de hacer. Al respecto, el director de ecología y medio ambiente, Elliot Reyes Novelo, comentó que realizarán la denuncia correspondiente, ante la Profepa, para que estos, vengan a verificar, la obra. Tengo una coordinación ahorita, con el director de la zona federal, con Sofema, con el biólogo David Vianas, y es cierto que también le corresponde, que hay parte ahí, de zona, de zona federal, bueno, pues ahorita, lo que nos incumbe a la dirección de ecología, es checar, que tengan sus permisos federales, para ese tipo de área, para ese tipo de trabajo, deben de tener, permisos federales, de Semarnat, los cuales, ahorita hay que hacerle, una inspección a fondo, ya los inspectores de ecología, ya acudieron, ya están acudiendo al lugar, para que muestren, si cumplen con sus permisos, y de ser así, que si tengan sus permisos, pues verificar, que si se estén llevando, acorde o conforme, a estos mismos, de no ser así, pues obviamente, hay que suspender, obra, avisar a Profepa, para seguir este procedimiento, y bueno, esta empresa, ya pueda pagar las multas, tanto municipales, como federales. Claro, de hecho, para todo este tipo de obras, como tú lo mencionas, debe de haber una malla, para que no vaya más allá, de la playa, y no perjudique el ecosistema, de todos los seres, que habitan dentro de, de este mismo, de la playa, entonces, así debería de ser. Ahí lo tiene usted, y vamos a hablar más, al respecto, de esta demolición, de este muelle. Bien, nos vamos a un corte, pero primero, nos vamos a los cruceros, vamos a ver, cuáles son los que van a estar arribando, el día de mañana. Música, Música, Gracias por ver el video Gracias por continuar con nosotros en este espacio de Vértice y quiero decirle que pues este asunto de la demolición del muelle pues ha seguido y vamos, ha creado ciertos pronunciamientos de diferentes instancias de gobierno, en este caso lo que sería prácticamente la Administración Portuaria Integral Municipal hace también sus pronunciamientos. Que estén derrumbando el muelle en el polígono del centro de la ciudad no es competencia de la Administración Portuaria Integral Municipal ya que no pertenece a los polígonos que administramos que la Dirección General de Puertos nos tiene entregados. Así lo informó el director de la PIM, Roberto Marín Flores en respecto al muelle de Wet Wendy's que estaban derribando en la mañana. Que no está dentro de los polígonos que administra la Administración Portuaria Integral Municipal, sin embargo nosotros con mucho gusto vamos a poder pues darle seguimiento ante lo que es la Dirección General de Puertos, ante lo que es SCT, que ellos sí tienen lo que es la concesión y si pues estos señores no tienen una concesión ahí ya vendría a llevarse a cabo lo que es la sanción a través de la Dirección General de Puertos, pero nosotros como Administración Portuaria Integral Municipal vamos a darle seguimiento a ello. Obviamente si nosotros tuviéramos un muelle que sí está en nuestras concesiones tienen que notificar antes, tienen que presentar todos los permisos, tienen que hacer toda esta manera que sea sustentable y que sea beneficioso para Cozumel. Este nosotros lo desconocemos porque no está en nuestra concesión, sin embargo vamos a darle seguimiento a ello. La Dirección General de Puertos nos ha entregado a nosotros tres polígonos diferentes, entonces nosotros tenemos tres partes de espejos de agua que obviamente están delimitados y en esta parte pues no nos corresponde, así que esa es la razón por la cual nosotros no podemos actuar al respecto. Por su parte, el director de la SOFEMAT señaló que la empresa debe tener un permiso de la Semarnat, ya que el de rebar un muelle en el mar es necesario tener protección a favor del medio ambiente. Tiene que tener permiso por parte de Semarnat, la autorización Semarnat se la otorga. Aquí debiera ser parte de la responsabilidad de la Dirección de Ecología, de la SIS, de la PIM y de la PICRO. Ellos deberían tener allá una, pues más que nada una visita y el usuario debe dar aviso de obra a la Semarnat, de rehabilitación y todo, y procurar que cuando te dan la respuesta, cumplas con las condicionantes que te dan, porque para toda actividad obviamente puede procurar. Ahí debe haber una malla geotextil, debe existir para que pueda haber una contención de... Desconocíamos esto, sin embargo vamos a hacer la denuncia pertinente, obviamente como nos comentas, solicitar a la profepa que les haga una visita, no nos corresponde, pero sin embargo obviamente a través de la denuncia de los medios podemos hacer una solicitud a la profepa que les haga una visita. En otro orden de información, lo que es la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, hizo entrega, sabe, de becas a estudiantes. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo, efectuó el pago de becas escolares 2013-2014, correspondiente a noviembre de 2013, exhortando a los estudiantes a valorar este importante esfuerzo económico en tiempos de eventualidades, porque la educación es una inversión para lograr mejores personas y condiciones sociales de vida. El auditorio Pedro Joaquín Codwell del Museo de la Isla fue el punto de encuentro a partir de las 16 horas, el director general de la Fundación de Parques y Museos, Alberto Martín Azueta, y de más de 120 personas, entre padres de familia, tutores y alumnos. También para expresar los mejores deseos de salud, paz y prosperidad para el recién año 2014. Gracias al importante impulso del gobernador de Quintana Roo y del presidente de la Fundación de Parques y Museos, Eduardo Novello López, en su trabajo conjunto, los mejores estudiantes de la isla de Cozumel están siendo apoyados económicamente para que logren destacar en su vida profesional, tomando en cuenta que sus acciones y sus hechos repercutirán en el bien de la nación. Al respecto, Alberto Martín Azueta debería conocer que a más tardar en febrero próximo, los pagos del programa de becas escolares 2013-2014 estarán al corriente, ya que durante los últimos meses han sucedido fenómenos atípicos, como los 130 días de lluvias, que han mermado en pocas finanzas para la Fundación, tomando en cuenta que depende del turismo en sus ingresos al Parque Nacional de Chancanap, al Parador Turístico de Zona Arqueológica de San Gervasio y el Parque Ecoturístico Punta Sur y el Museo de la Isla. Y mire, las condiciones climáticas que tuvimos, sobre todo por estos frentes fríos, en el sentido de lluvia y lo que son las temperaturas bajas, no se compara con lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Canadá. Por ponerle un ejemplo, las cataratas del Niagra, créame, congeladas, de esto habla el videoscopio. Las bajas temperaturas permanecen en esta parte de la República, aunque no es tan alarmante como en otros estados. Esto ha ocasionado que los niños no vayan a la escuela y que los padres quieran quedarse en casa a invernar durante todo el día. Afortunadamente, estando en el Caribe, las temperaturas no son tan extremas como en los estados del norte de la República, o como con nuestros vecinos del norte del continente, en los Estados Unidos y Canadá. Un frente de aire del polo norte golpea la región central de Estados Unidos y parte de Canadá, generando las temperaturas más vagas en dos décadas, provocando al menos 21 muertos, obligando al cierre de comercios y escuelas y la cancelación de cientos de vuelos. La intensa ola polar, que desde hace días paraliza gran parte de los Estados Unidos y Canadá, un fenómeno sin antecedentes en los últimos 20 años, sigue mostrando imágenes impactantes. Este es el caso de las cataratas del Niágra, cuyas aguas quedaron congeladas debido a las bajas temperaturas. Un sistema de aire frío de unos 25 grados bajo cero avanzó por el estado canadiense de Ontario y congeló gran parte de las famosas cataratas, uno de los mayores atractivos turísticos del norte del continente. Los visitantes del Niágra aprovecharon en las últimas horas para disfrutar de un paisaje tan impactante como poco común, en medio de un temporal que ya afectó a millones de personas en ambos países, donde se registran cancelaciones de vuelos e importantes cortes de luz. ¿Qué tal? Menos 20 grados centígrados, nada que ver con lo que está pasando en la isla. Bien, vamos a un corte. Regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros en Vértice. Lo invito para que veamos las ofertas de empleo, sobre todo en la bolsa de trabajo. Landmark, The Money Bar y Century 21 presentan La Bolsa de Trabajo. Ahora vamos a conocer la información más relevante desde la Santa Sede. Muchas veces pasamos a su lado y ni siquiera les miramos, ni tan siquiera les dirigimos la palabra. Precisamente por eso el fotógrafo inglés Lee Jeffrey se ha propuesto captar su mirada, para que sea imposible no verlos. En Roma se exhibe su obra en la muestra Homeless. Son fotografías de personas sin hogar hechas por el artista en varias ciudades del mundo. La indiferencia ante su sufrimiento despertó en Jeffrey la necesidad de darles voz. Un encuentro con una joven que vivía en la calle cambió su percepción sobre las personas sin techo. Le roba una fotografía con su teleobjetivo. La joven se da cuenta y comienza a gritarle. Su primera reacción, como sería la de muchos, es la de irse al sentirse descubierto. Pero vuelve y se sienta a hablar con ella. De este encuentro nace su amor por las personas sin hogar, su interés por conocerles, su interés por conocer su existencia. El impacto para el fotógrafo fue tal que ha llegado a vivir con algunas de estas personas, para que su cámara pueda reflejar su mundo interior. Incluso su técnica intenta acercarse a este reto. Cuando toma las imágenes usa estos contrastes exagerados, este juego de luz y de sombra, que son las dos caras de la misma moneda, del ser humano, es decir, el sufrimiento y el éxtasis que hay en cada uno de nosotros. Son fotografías duras, retratan rostros golpeados por la vida o por los otros, que reclaman ser vistos. Más allá de su pelo desaliñado o de su cara curtida por el frío o la necesidad, estas miradas dicen mucho. Los ojos son una de las cosas más importantes de su trabajo. Busca sensibilizar a los demás, encontrar una forma de que las personas no pasen delante de los sin techos sin pararse un momento, sin pensar en su situación real. Por tanto, su objetivo es sensibilizar. Es la primera vez que se expone en el mundo la obra de este fotógrafo reconocido a nivel internacional. Estas imágenes hablan de una pobreza que no entiende de razas, sexos y lamentablemente tampoco de edad. Todas ellas son una llamada de atención a una sociedad que no es capaz muchas veces de mirar al problema de la pobreza en pleno siglo XXI. Hasta aquí la información. Gracias, gracias por haber estado con nosotros en este esfuerzo informativo de Vértice. Le recuerdo, usted tiene una cita con información el próximo lunes. Soy Héctor Polo. Pásenla, pásenla muy bien. ¡Gracias!